Alguien, necesito que hablemos algo serio ¿Qué hice ahora? Yo te dije a ti que yo no sabía que tenía cuatro meses de embarazo Pero ya yo lo sabía que no saliera aquí En esos meses que duró a moquillado, yo estuve un amorillo Yo estuve haciendo mi cálculo y el bebé no estuvo ya ¿Qué es lo que tú estás diciendo que no es mío? Recuerda que tú estabas tu bebé, tu bebé en mi cálculo Toma tu televisión, tu ropa, tu nevera Mira tu aguacate que lo traíte antes Y a veces yo a botar No más neta Usted se la acaba de beber Solo Que lo que mi gente Hoy decidí hacerle una broma a Chite TV Yo soy Kiara, tu novia Él ahora mismo no está aquí en el trabajo Yo lo estoy llamando, poniéndolo rápido para que llegue Yo le voy a hacer creer que el bebé no esté Que yo tuve con otra persona hace un tiempo atrás Cuando nosotros estábamos aquí ya Para ver si él se la cree Que yo no lo dudo porque yo sé que yo soy dura Él tiene que estar con nosotros porque yo lo he estado llamando hace rato Poniéndolo rápido Vamos a dar Ariel, necesito que hablemos algo serio ¿Qué hice ahora? Nada, pero te sientas Espero que tú lo que hagas es que revisando celular y vainas Sí, yo no estoy en eso, en verdad ¿Está escondiendo algo? Yo no estoy escondiendo más Hace rato que tú me estás corriendo con lo del celular ¿Siéntate? ¿Cómo corriente? Te voy a hablar de un tema importante y necesito que te sientes para que podamos resolverlo No, pero tampoco con presión ¿Tengo que sentarme entonces? ¿Cómo sentarme? Ahora voy a tener yo dos muchachos ¿Cómo así? Para que no me da uno ¿Es hondo? Sí Este y tú ¿Cuál es el chico? Habla rápido que me tengo que ir Voy a comer allí en la barbería Tengo cliente, tú sabes que estoy ¿Me dios clientes? Tengo poco dinero Tengo que hacer dinero en la barbería porque estoy medio arrollado A ver No puedo estar jodiendo mucho Tú sabes que ahí viene el bebé Hay que buscar cuándo Tú sabes La gente piensa que no tiene cuándo Pero tú sabes ver la realidad Por eso voy a hablar contigo para que no te sigas preocupando ¿Cómo así? ¿Cómo no me voy a seguir preocupando? No es una cría que viene ahí Yo tengo que resolver eso sí o sí Mi primer hijo ¡Venga! ¡Te va a estirar! Y yo, Arielito, ¿cómo estás? No te emociones y déjame hablar ¿Cómo que no me emociones? ¿Y cómo no puedo estar yo emocionado si yo tengo...? ¿Se movió? Está bien, pero no te emociones Pero espérate, déjame tranquila que soy mío también ahí Ese te va a chivar, te va a tirar para adelante Te va a tirar para adelante ¡Ay, Dios mío! ¿Qué que iba a pensar? Cuatro meses después Tú estabas embarazada y nadie lo sabía Y el niño ahí creciendo haciendo de la suya Si yo me imagino que esa audiosidad que tú tenías hace par de meses atrás Eran por eso Yo lo voy a coger un bastón Porque tú para allá, tú sabes que yo vuelvo a lo mismo Ahí, ahí está él dando patado, hombre De que él me escucha De que yo le digo a él De que él sí me siente Él se está tranquilo Yo te voy a decir la razón de tal vez Porque él no quiere uno contigo Todo lo suave, que necesitas paciencia Para que podamos hablar de él Oye, yo te dije a ti Que yo no sabía que tenía cuatro meses de embarazo Pero ya yo no sabía que no sabía la semana ¿Cómo así? O sea, ¿tú sabías de antes de hace dos semanas atrás Que tú estabas embarazada? Sí Y porque tú no me lo dijiste ¿Me da ni lejos? Tú hiciste ese drama, no Tú hiciste ese drama ya Que fue una la clínica de la prima mía Ese drama de que tú no sabías ¿Por qué me estás hablando de mentira? ¿Por qué me estás hablando de mentira? Pero que terminas de qué Si me estás hablando de mentira O sea, ¿cómo hace que tú sabías? Ese es el problema tuyo La mala comunicación Que tú no comunicabas cosas Y eso es la mentira Eso fue una verdad media Porque yo nunca te dije No sé Tú me dijiste a mí Que tú no sabías Y le hemos dicho a todo el mundo Que usted no sabía Tenemos dos semanas Y eso mismo que tú estabas embarazada Y ahora tú me estás diciendo Que tú lo sabías Antes de Yo te tuquilo No, no, pero yo creía Yo algo me decía a mí Que tú sabías, ¿verdad? Porque tú Esa tranquilidad Y esa buena tuya Cualquier cosa tú ya se puede esperar Y tú siempre has tenido La cosa oculta Yo no sé a qué sé de besos De que tú siempre tienes un misterio Con algo oculto Tú tienes que dejarte de eso, muchacho ¿Cuál era la razón De tú agarrar y decirme a mí Porque si tú no te callas No te voy a decir la razón Con los suaves ¿Me vas a dejar hablar? Como te decía Yo te dije que no sabía Pero ya yo lo sabía Tú no hablas mentira ¿Y tú no hablas mentira? Según tú Tú no hablas mentira Por eso que yo no confío en gente Está bien Pero eso está mal por ti Tú me dices Oye, eso está mal Siempre te digo Consultame las cosas con tiempo Háblame de las vainas Cuando tienes que hablármela Tú no tienes que ir a ocultarme la vaina Pero está bien Termina de hablar Que ahí no se sabe No vamos a quedar bien con eso ¿Por qué? Con eso, mi hermana ¿Cómo va a ser que tú lo sabías Y tú no me lo dices? Tato, mira Mira, mira Y no hagas Y no hagas No hable muy duro Porque le puede hacer daño al niño Pues tú Mere que me está alterado Ah, pues dale, dale Como te dije En esos dos meses Que duramos quillado Yo estuve un amorillo ¿Qué es como así? ¿Tú estás consciente De que tú también tuviste lo tuyo? No, pero para allá ¿Tú en dos meses No, no, no No, no, no Va a perder Es como que tú tuviste un amorillo Y mi hermana Y cuando Entonces Tú y yo nos dejamos Y en dos meses ya tú tienes un amorillo ¿Por qué tú tenías tuyo? Usted lo tenía antes O sea, el hombre ¿Pueden hacer esas mujeres que? No, es que no lo mismo ¿Por qué no lo mismo? Porque la mujer Aguanta más tiempo con el hombre No es lo mismo Porque tú sabes que yo a ti Yo no te veo a ti Como tú me ve a mí Porque De por sí Uno es un charlatán El hombre Pero uno no ve a la mujer Y así Tú no me puedes decir A mí ahora Dígame que tú tenías un amorillo ¿Cómo así que tú tenías un amorillo? Nosotros hemos hablado De eso Tú siempre has dicho Que si nos dejamos Tú sabes muy bien Que después de un tiempo Que tú vas a tener otra pareja Porque ¿Qué va a decir la gente por ahí? Cuando me vea Cuando te vea A ti con otro hombre Tú no puedes Dejarte conmigo Y al meter en otro hombre Porque tú sabes La gente lo que va a hacer Me va a criticar Y yo no sabes No, no es solo eso El nombre tuyo A ti te va a afectar también Panda, teníamos dos meses Dejado Pero son dos meses Son los tiempos suficientes ¿De qué tú estás hablando, mi hermano? ¿Dos meses dejado? Dos años Tenemos dejado Tú me vas a decir Que tú no te metes con nadie Yo te expliqué a ti La situación que tenía En sí Yo no tuve con nadie Tú sabías que Para ese tiempo Yo iba a cumplir años Uy, ya se habló de eso Hemos hablado de eso Pero de tal, de tal Si yo no estaba con nadie Ahora tú me estás confirmando Que tú en dos meses Es que no da ¿Por qué no da? Porque tú no da Si tú tampoco me ha Me ha despistado Lo de tú tener lo tuyo también Pero es que hago Está bien Si yo me tiro el mal Tú te vas a tirar Si yo hago las cosas mal Tú lo vas a hacer mal Se supone Yo te digo a ti Que estás con otra gente Mientras tú estás solo Está mal Porque yo no estaba con ti Es que dos meses No es suficiente Dos meses no es suficiente A mí me hable de eso Bueno, tú O sea, tú podías Hacer la tuya En dos meses Y yo tenía Tú podías tenerlo Pero tú podías tenerlo Oculto Tú no me puedes decir a mí Que tú vas a declarar Una relación así En dos meses Mi hermana Que eso no es normal Si usted lo hizo Si era porque usted lo tenía Antes de esos dos meses Tú me estabas pegando Lo bueno Antes de esos dos meses ¿Quién te dijo a ti? Yo lo estoy diciendo Porque yo soy más viejo que tú Yo tengo 34 años Yo no soy ningún loco Yo corrí la calle Y tuve una chamaquita De 20 años Yo llego a correr demasiado A mí tú no puedo venir Con esos cuentos Pero sigue hablando Lo que tú dices También te voy a escuchar Te voy a escuchar También dale Muy mal Yo no puedo creer Yo para mí Que tú estás relajando Para mí No estamos relajando Si tú quieres Me deja Terminar de hablar Si tú quieres Hablamos otro día Porque así no se puede Yo no te creo Capaz De ti Eso va a hablar Eso es Que nosotros Nosotros nos hemos pillado Yo tuve ese amor Y yo tuve Haciendo mi cálculo Y el bebé no es tuyo ¿Cómo así? Ponte clara Ponte clara ¿Cómo así? Mira Si tú te podías calcular Nosotros duramos Dos meses dejados Y volvimos Hace también Hace poco Pero ¿Cómo así? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que no es mío ¿Tú yo serás que no es? ¿Cómo que no es mío? O sea ¿Tú tuviste relaciones También con esa persona? No ¿O qué? ¿Tú me has mandado Un besito? ¿En dos meses? Sí ¿Tú tienes que durarte Dos meses Conociendo a un hombre Y en dos meses Tu viste relaciones con él? No Porque tú encontraste Una cenicienta Que duró Tres años Para dártelo Mi hermana Con mujeres Que usted me ha celado A mí Siempre son mujeres Del año uno Mujeres que ya Ya Que yo he estado Que ya he sido Novia mía De hace miles de años Ah Con eso era Que tú tuviste En eso Yo no he estado Ninguna Yo te estoy diciendo Que tú tuviste Con eso Yo no he estado Con ninguna Mi hermana Mi hermana Mira No venga Justificado Una vaina Con la otra Usted no me puede venir A decir a mí Ahora Que ese muchacho No es mío Después que yo llevo Ya cinco meses Llevo ya cinco años Contigo Resolviendo problemas Resolviendo vainas Aquí en la casa Te dije Cuando estaba El coronavirus Te dije Coge para mi casa Y nos quedamos juntos Y estamos hasta aquí Luchando Como tú me dices Ahora Que todo en dos días Que tiene conociendo Un hombre Tuviste relación Pero como que el niño No es mío Como así Que no es mío Como tú Como tú comprobas Que no es mío Por qué Mira amigo Yo hice mi cálculo Y en ese tiempo De ese tiempo Para acá Van cinco meses Y yo no tuve contigo Los primeros dos meses De este embarazo Que tú no entiendes ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Todo el mundo Hasta en mis redes La gente sabe Que yo voy a hacer papá Como yo salto Ahora le digo Que ya Que no Cómo Cómo tú me haces Cómo tú me hiciste Eso Tú debiste No decirme Sabando Te lo estoy diciendo Porque Tú no necesitas saber Y yo a ti No te voy a obligar Que crie Un muchachito Con el tuyo No, no, no Yo voy a hablar Con el papá De la barriga Y voy a hacer Que él se haga responsable Que no tiene Por qué hacerte Responsable de eso Pero tú sí De lo que Y cómo tú tienes Coraje De decirme algo así En mi frente En la frente Por eso Que le están pasando Tanta vaina A las mujeres En estos tiempos Porque ustedes ponen Demasiado huevos O sea, tú crees Que tú puedes agarrar Y decirme de las cosas Así como que yo soy un estúpido Decime la vaina Así de frente Toma Ariel Las cosas son así ¿Y qué me quedaba callar? Te debiste ver mejor Que la callar Está bien Porque yo soy abierto Y yo Y yo muchas cosas Entiendo Pero eso no significa Que ustedes pongan Agarrar los hombres Pisotearlos ¿Qué pisotearlos? Tú me has hecho Una mil y una Pero cuál Yo te he hecho Cuál Yo te he hecho Y yo quedé embarazada Notando contigo ¿Notando conmigo? Y ahora Tú son meses que están Y tú Todavía Tú sabes que saliste Conmigo Porque tú me lo dijiste Cuando ves Ahora tú me vienes Me salta con eso Ahora que hay un niño También no es mío El niño Como yo le digo A mi familia Ahora todo eso Eso como yo se lo explico A mi familia Que tú Como dime Mira yo cumplí Con decírtelo a ti Y como yo se lo digo A mi familia O sea que Que es lo que tú estás diciendo Tú nunca has tenido un hijo Tú eres el primer hijo Ahora uno tiene un bebé Y también encima de eso Tú agarras Y el niño no es mío Tú viste salirte con otro hombre Mira uno no decide Lo que le va a pasar A uno en la vida Porque si fuera así Yo andaba Yo andara manejando Un Mercedes Un BMW Tú me has vendido a mí Yo andara Como me diera mi gana Eso pasó Yo no creo eso Tú me has vendido a mí Que tú siempre has sido Una chamacita Mira como yo tengo los sudores Que siempre has sido Una chamacita sana Y siempre te he respetado Me has respetado Y esto pasó Rotando contigo Yo no puedo creer eso Tú dime que eso es mentira Lo que tú estás diciendo Yo no te voy a decir Que es mentira Cuando es verdad O sea que yo Eso no es verdad Yo O sea que yo Me metí A este rollo Para decirte la verdad Y te voy a terminar diciendo Que es mentira ¿Por qué? O sea que yo Te iba haciendo este esfuerzo Claro Dime que eso no es verdad Dime quién es Eso no es necesario Dime quién es Dime quién es Dime quién es Pues tú bien Dime ¿Cómo por mi niño? Dímelo Yo estoy escuchando bien Sí, tú estás escuchando bien Dímelo Tú me estás amenazando Tú lo puedes coger Tú lo puedes coger como tú quieras A ver tú me estás amenazando Cogelo como tú quieras ¿Quién es el papá del niño? Ana No me digas pana ¿Quién es el papá del niño? ¿Quién es? ¿Quién con quién fue Que me pegaste los cuernos? ¿Qué te qué? ¿Qué te qué? ¿Qué te qué? Los cuernos Esos son cuernos No estábamos juntos ¿Quién es? Y ahí vamos Tú me pegaste los cuernos Yo no te he pegado con a ti nunca Nunca te he pegado con a ti ¿Quién es? Tú una cosa que tú hables Otra cosa que tú lo sé ¿Para quién es el papá del niño? Dímelo Una vez tuve un problema Tuve que llamar a mi hermana Para que venga Yo no voy a llamar a mi hermana Ahora Es que tú no tienes que llamar a mi hermana Dime quién es el papá del niño Esto lo estamos resolviendo Nosotros como adultos Dime quién es el papá del niño Y yo cumplí con decirte la verdad Dime quién es el papá del niño ¿Oque tú hubieras preferido Que no te digan nada? No, hubiera preferido Que no me digan A esta altura Yo estaba muy emocionado Yo estaba muy emocionado Con eso Haciendo planes A ver dónde uno Me conseguía el dinero Para comprar culas Para ser bichado De la revelación Hacer esta vaina con amor Y ahora tú me saltas con esa Así Mi primer niño Porque yo pensaba Que era mi primer bebé Y tú ahora Vienes acá y me haces eso Así Y así que tú me pagas a mí Por todo lo que yo he hecho Esa es la forma Esa es la forma De tu pagarme a mí ¿Tú crees que es justo Que yo tenga que pasar por él? Vamos a hacer un drama aquí ahora Es que no hay drama Dime quién fue Está bien Dime Amigo No es necesario Dime quién fue Dime quién fue Yo te voy a entender Dime toda la verdad Dime toda la verdad Que tú no lo conoces Pero cómo se llama ¿Quién es? Dime Tú no me decís quién es Mira yo te llamé Para que habláramos Como la gente Chara Vete de mi casa No me voy ¿Cómo que me vete de tu casa? Vete de mi casa Vete de mi casa Amigo Esta casa no paga Entre las dos No Vete de mi casa ¿De cuánto te vas a tuve? Vete de mi casa Deja tu loquero Vete de mi casa Te lo dije Vete Vete de mi casa Toda tu vaina lleva Te lo dile Al que te Al que te Al que te reñón Que lo te resuelva todo Vete de mi casa Vete de mi casa Oye Deja el coro Que te está pasando No Vete de mi casa Llévate de mi Vete de mi casa Te lo estoy diciendo Deja el coro Que te está pasando Hola Vaya ¿Qué santa? Te está pasando Tú dices Que tú traes De tu nevera Tú dices Que tu nevera Es tuya Eso es fácil Todo lo que tú Yo te haga Llámalo Para que te lo vengas a buscar Amigo Váyase de mi casa Váyase de mi casa Vete de mi casa Vete de mi casa Te lo estoy diciendo Vete de mi casa Vete de mi casa Vete de la casa Vete de mi casa Si tú tienes vergüenza Tú debería de irte No debería de irte No debería de irte Decime a mí nada Si tú tienes vergüenza Te hagas y se va Pues no me voy Tú me encontraste en mi casa A mí En otra casa Esta casa Esta es el silamo Entre los dos Y la pagamos entre los dos Pero lo que ella quiere Y se compra todo Entre dos Pero usted agarro Hizo ese niño Entre usted y otro Y me traicionó a mí Ah, ¿qué te tocó a mí? Sabes de mi hace mucho Que tiene esa barriga Y ahora de que no tengo conmigo Lo sabía de ese mucho Que esto operaba Para decímelo ¿Por qué no te fuiste El primer principio Desde que lo supiste ¿Por qué no lo hiciste? ¿Fuiste? Sí, ¿por qué no te fuiste? O sea, ¿por qué no lo dijiste Desde ese principio? Tú estás muy malo en tu vida Yo estoy muy malo en mi vida ¿Y qué es lo que tú quieres? Que te se ve mi chico ¿Qué te lo estoy diciendo ahora? A mí me importa Que tú me lo esté diciendo ahora Vete Si tú tienes vergüenza Llama con quien tú quieras Vete pa' donde tu mamá loca De verdad Por el bien tuyo Por el mío Y por ese niño que va a ir Vete Vete, ¿verdad? Yo no soporto aguantar Yo no soporto Tú sabes cómo yo me pongo Y yo cómo me pongo Yo no sé cómo tú te pones Pero piensa Piensa en él ¿Cómo suave? ¿Cómo suave? Vea tú lo que le hagas ¿Cómo? ¿Tú lo estás poniendo suave? Tú me estás poniendo suave ¿Cómo es tu televisión? Porque eso es lo tuyo Mira Tu televisión Tu ropa Tu never Eso es lo tuyo Mi licuadora Mi licuadora Mi cafetera Trastes No Ahí tú no tienes ningún traste Hay trastes Eso es lo tuyo Tú te lo llevas Mira Un tanque de gal Un estufa Se te saca tu tanque de gal Si es el problema Eso no es problema Mira Sabien, mira Tu puto café Que tiene 20 días Que no la limpia La baja Pero te tocaba a ti ¿Por qué lo limpia? Está bien Tranquilo Tu puto tanque Eso es fácil Te vas a dar Que no hay ningún tanque Es mini tanque Un tanque normal Mira tu aguacate Que lo trajiste a ti Ayer también Llévese su botana Llévese su minitanque Míralo ahí Algo más Que tú quieras Que sea tuyo A ver Tú me das mi casa ¿Qué? Mi casa ¿Qué? Mi casa ¿Me vas a pagar Lo que hice de dos? ¿Cómo yo? ¿Qué tú me vas a dar a mí? Esta casa se la apaga Vamos a entregar todo ¿Cuánto mes? Mi hermana Tú pones Vamos a cumplir dos meses Diez mil pesos Y yo sé aquí Se gastan 50 mil pesos Y tú pones diez mil Y tú te vas poniendo Eso diez mil Como que tú pones Un dineral Agarra tú Diez mil pesos Y alquilar otra casa No, entreza te salga Algo que tú quieras Me está doyendo Vete a mi casa La barriga No me importa Dígale Al que lo hizo Este niño Que se preocupe por eso Vete a mi casa Vete a mi casa Quíllate Vete a mi casa ¿Verdad? Echa tu ropa En funda Porque tú no mereces Ni siquiera Llevarla en una maleta Tú no tienes maleta Tú la metes ahí Mira, mira, ahí Mira, ahí Mira, deja tu coro Conmigo Ahí Tú te la llevas ahí Eso es lo que tú mereces Todas las mujeres Te le pegan cuernos A los hombres Pero yo No voy a agarrar Y te voy a poner La mano a ti Yo no te la voy a poner Un hombre No tiene que ponerle La mano a una mujer La mujer El hombre comete errores Y la mujer también Coge ese error Con vergüenza Y por lo menos Vete Tengo un chido de vergüenza Vete Vete Ariel, mira No me ha de prestar No, vete Pero oye Lo que tú No me estoy sintiendo bien Y ese hombre Amigo Lo que tú me hiciste a mí ¿Qué yo te hice? Tú me pegaste Un muchacho Que es lo que faltó La mano Que yo lo mantuviera Hasta Gracias a Dios Gracias Entonces ¿Qué es lo que tú quieres Que yo haga? Tabi Ya tú me lo dijiste Yo voy a pagar Mis problemas Cuando una vez Un pecado Que estoy pagando ¿Qué hago? ¿Qué tú quieres que haga? Tú tienes que hacer algo Mira No me estoy sintiendo bien Tú tienes que hacer algo Hasta aquí no voy a dejar Hasta aquí no voy a dejar Hasta aquí no voy a dejar A mí no me preocupa Esa psicología Que tú estás usando De que tú mata mala De que ética Aquello Eso no son problemas míos Tú me fuiste Infierre a mí Me hiciste un daño Grandísimo Al cual yo no sé Que el tiempo Yo supere eso Agarra y vete Por favor Halo por tu bien Como mujer Yo tengo un contrato Firmado Tengo un contrato firmado Vete de mi casa Oye ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Me estoy cuidando De no ponerte la mano Está bien No discute conmigo Pero está bien Entonces Pero ya Si no son problemas míos Si no te sientes bien Vete para tu papá O tu mamá Yo no voy a poner Nada de eso En ningún lado En ninguna Voy a poner nada de eso Yo quiero que tú lo recogiste Vayas Y no me hagas Dí que drama Dí que Ay, Ariel ¿Qué es? Se me rompió la fuente ¿Qué fuente? Ay, Ariel ¿Qué es eso de fuente? ¿Tú no sabes lo que es la fuente? ¿Qué es eso de fuente? Mijo, que voy a parir ¿Cómo puedes tú parir? Ariel, se me rompió la fuente Llama al 9-11, corre Llama al 9-11 Tú eres loco, él Te va a quedar llorado Agarra y llama ¿Qué hizo ese muchacho? ¡Ariel! 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 ¡Ariel, por favor! ¿Qué tú estás esperando? ¿Que lo paga aquí? ¿Fui yo que lo hice? No fui yo que lo hice Eso es un problema Eso no es mía O sea, que tú dejarías que se muera Una persona inocente Una criatura inocente Obviamente que no Pero usted me quedó muy mal Y usted no está de parir todavía Para estar pariendo ¿Qué es eso? No sé No sé Agarra y llama Dame el número Para llamarlo ¿No sabes? No sabes llamar tú ¿No sabes llamar tú? ¿Ariel? Pásame tu celular ¿Tú no sabes ir a tu celular? ¿Tú no sabes cogerlo? ¿Tú celular? ¿No sabes? Llama, por favor Que no me siento bien Pero llama tú ¿Por qué tengo que llamar yo? Tú me haces lo que me haces Tengo que llamar yo también O sea, que tú dejarías Que un ser inocente Me pase algo malo Deja de querer Usa psicología Y de ponerme a mí como el malo Yo estoy adolorido Eso no me gusta Yo soy adolorida Sí, eso es una mamita Si, eso es una mamita Si, eso es una mamita Si, yo nunca he visto Una mamita Votando agua Por el culo Que eso Yo no sé lo que es Eso es un drama tuyo Eso es un drama tuyo Eso es un drama tuyo Usted lo hizo Usted paga por eso Por sus errores Yo no pongo a revolverme loco contigo Como que yo soy el goño de eso ¿De por lo que tú me haces también? ¿Quieres que yo lo resuelva? ¿En serio? ¿En serio? Loco, tú no tienes perdón de Dios Yo tengo mucho perdón de Dios Pero los que no tienen perdón de Dios Eres tú Y no debería usar el nombre de Dios Tú puedes llamar No voy a llamar a mí ¿No vas a llamar? No ¿No vas a llamar? No ¿No vas a llamar? No Dios mío Esto es una broma Esto es una broma Y yo no sabía que tú tenías tan poco corazón Ahora vamos a poner a mí Como el del sin poco corazón Yo me he pegado por él Y me hace bail Y yo soy el del poco corazón Entonces yo tengo que Yo tengo que agarrar Y hacerme cargo De un problema A mí no me hable de eso Mi hermana Dale gracias a Dios Por lo menos que fue así Que yo actúe Si veas si otra persona Actúa diferente Tú sabes muy bien Los casos que se están viendo En estos tiempos Tú sabes Por lo menos yo a ti No te quise ni poner la mano Ni agredir Ni nada A mí no me vengas tú a querer Como poner como el culpable De una vez Dale suéltame tú en esa grabación Ya Yo no te grabamos ¿Cómo que no te grabamos? ¿Cómo que no te grabamos? ¿Cómo que no te grabamos? Usted me hizo una broma Usted me hizo una broma Yo te hice una broma Pero no así ¿Cómo eso no lo dejara? ¿Cómo eso no lo dejara? ¿Cómo eso no lo dejara? ¿Cuál fue un relajito? Pero con eso no se relaja Tú vas a organizar Tú vas a las cosas que son Tú las vas a organizar No miren Le saqué Le saqué Toda su vaina Ella Ya que ella hablaba Bueno casi todo Todo que ella dice Entonces yo no saqué Normal Y ustedes me excusan a mí Que si yo te grababa Pero ella lo hace mal Porque con eso no se relaja Con eso no se relaja Además dime Uno que sin eso Piensa raro Porque no se pone a pensar En pila de baño Y ella diciéndole esa cosa A uno ¿A dónde no va a llegar? Dime tú Porque uno cuando tiene Por primera Pero dime ¿Qué tú sentiste Cuando pensaste Suéltame con esa grabación Ya al favor Ya Que no me interesa Habla de eso ¿Qué se puede sentir? Ya dale Gracias a Dios Que fue a ti Es que sí Que fue Yo puedo preparar Ya para cualquier cosa Ya suéltame con eso Ya Está bien Hiciste lo que tú quieras Te la cobraste Ya Tú no vas a ganar Por eso Nítido Te quedó ese león Pero di Que yo sí Tú vas mal La broma ¿Qué mamá vas a hacer tú? Tú eres a mí A mí no Eso no soy yo Que tengo que decir Eso que tiene que decirle Pero la gente Pero la gente Lo está viendo Suéltame con ese ya No estoy en ese Date que te tengo que llevar A un sitio Si no no te llevo a nada ¿Cómo que no me voy a llevar? No, no te llevo a nada Muevete, muévete Que ni voy a comer ya Ni nada Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya Adiós, adiós también ya Suéltame 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 ya